Voy a contar que esta es la sabiduría desde Cerencia Cielo Gómez Te perdí Por culpa de un error Te perdí Y destrocé mi corazón Y ante ti Vuelva al fin A llorar ¡Fuerte! ¡Fuerte! Y a suplicar Perdóname Te siento inclamado Perdóname Te quiero tanto Que yo sin ti No sé vivir Mi amor Que yo sin ti Voy a morir ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!